Estudió para ser ateo y terminó queriendo ser monje. De existir la Inquisición, este hombre, Gonzalo Puente Ojea, olería chamusquina. A pesar de la enorme resistencia de la iglesia tanto de allá como de acá, fue nombrado embajador en la Santa Sede. Espero que se produzca un encuentro, no un desencuentro. Señor Puente Ojea, ¿por qué es usted ateo? La pregunta es importante, la respuesta tendría que serlo también. Pero como estamos en un programa en que cada segundo vale oro, yo diría que llegué al ateísmo por dos vías distintas. Por la práctica de mi religión, la que entonces yo profesaba, que es una forma del cristianismo, el catolicismo, la práctica de ese catolicismo me puso sobre la pista de que cosas fundamentales fallaban en el contenido de esa doctrina y, por otro lado, por un proceso a partir de ese estímulo, por un proceso de profundización intelectual de cuál ha sido realmente la historia real, tanto de los hechos como de las doctrinas, en que ha cuajado ese dogma católico que recibimos desde la cuna y que durante tanto tiempo y a veces durante toda la vida se apodera del alma de los españoles. Entonces, es un proceso doble de observación de la realidad empírica, es la complicación política de la Iglesia y por qué, y por otro lado, con el poder, y por otro lado, de dónde vienen esos dogmas, qué base real tienen, porque el cristianismo pretende que su religión es diferente a las demás porque se basa en figuras históricas comprobables y datables y en documentos auténticos verificables. Claro, ambas pretensiones, después de un estudio serio, para mí, y creo que para muchísima gente que se ha dedicado toda su vida al estudio de estos temas, están infundados, son falsos. Señor Sánchez-Ragó, ¿por qué es usted cristiano? No soy solo cristiano. Creí que me ibas a preguntar por qué soy creyente. Yo soy creyente y sigo en el camino de la fe, en el camino de mis creencias, en el camino de todas las religiones que conducen al mismo sitio. Soy cristiano, soy en cierto modo también católico, pero al mismo tiempo soy budista, soy musulmán, soy hinduista y soy taoísta, y quizás soy algunas otras cosas más. También soy un poco chamánico. ¿Por qué soy creyente? Si te contestara esa pregunta me estaría contradiciendo. No se puede explicar la fe. La fe se sabe. Todos llevamos dentro, creo, dos instrumentos para el conocimiento. Uno es la razón y otro es la iluminación, lo que en las culturas precolombinas se llamaba el camino del corazón. La razón no sirve para avanzar hasta un determinado momento, pero en ese momento surge una barrera. Surge un límite que es infranqueable para la razón. La razón procede del cuerpo denso y nos sirve para movernos en este mundo de aquí abajo, que es un mundo denso. A medida que vamos ascendiendo hacia mundos más sutiles, hacia mundos más espirituales, ya no nos sirve para penetrar en ellos la razón, sino que tenemos que acudir al camino del corazón. Me gustaría saber quién era Jesús. Jesús no es el Jesús que desde pequeños, a través de pequeños manuales catequéticos o a través de obras de un poco mayor, de mayor información, nos han hecho creer los que nos han educado. Jesús no es el fundador de la iglesia. Jesús era un hombre que estaba inmerso en la escatología judeo-mesiánica de su tiempo, de tal manera que no hay más que coger aquellas referencias bíblicas, sobre todo al Evangelio de Marcos, donde anuncia la misión de Jesús, anuncia su propia misión, la urgencia con que la anuncia, la inmediatez del reino, está a mano, los de esta generación lo verán. Daos prisa, le dice a los doce cuando los manden misión, porque no os dará tiempo a regresar. En el intermedio se producirá la inauguración del reino escatológico de Dios. Todas estas profecías del Dios, del Jesús que aparece sobrenadando fragmentariamente, pero que apunta en los relatos, en la superficie de los textos evangélicos, este Jesús verdaderamente no tuvo oportunidad de realizar nada de lo que anunció. Vino el suplicio un servile, el suplicio un crucis, vino el desmentido fáctico absoluto de esta cercanía inmediata del reino de Dios. Jesús no fue ni agente mesiánico, ni tuvo éxito, ni siquiera como profeta mesiánico, y entonces, ante este hecho tremendo, surgen de una manera realmente que solo la psicología colectiva o psicología de masas podría quizá explicar un sentimiento febril de que aquel mesías crucificado, que con su crucificación negaba la esencia de lo que es lo mesiánico en el judaísmo tardío y en el judaísmo profético antiguo, que aquel Jesús, a pesar de todo, era mesías. Así lo tomaron. Era el momento final, el eshaton, el momento final de la historia, y que era hijo de Dios, porque poco a poco se va construyendo una cristología en el sentido, paulatinamente, sin duda, con elementos confluyentes de varias partes, una idea de Dios como de la misma morfé, de la misma naturaleza, idéntico a Dios. Y entonces surge la iglesia, y como decía muy bien un exégeta bíblico francés del modernismo, Alfredo de Loasí, Alfredo de Loasí decía esperábamos el reino, pero llegó la iglesia. Esa es la charnela donde del judaísmo se pasa a una nueva religión que no tiene nada que ver con lo anterior, nada que ver en lo esencial, en el mito básico, que es la religión cristiana. Para usted, ¿quién era Jesús? ¿Quién fue o es? Porque sigue viviendo Jesús y Jesucristo. El alma es naturalmente cristiana. Es decir, el cristianismo es un arquetipo del inconsciente colectivo. Y el cristianismo, en este sentido, en el que utiliza Jung, alcanza no solo al orbe cristiano, sino, por ejemplo, también al orbe del hinduismo, a través de la figura de Krishna, que es muy parecida a la de Cristo, o al mundo del budismo, a través de la figura de Buda, que también lo es, o al mundo antiguo, al mundo del paganismo, a través de esta figura también legendaria que fue Mitra, que provenía de las altipranicies iráneas. Este es Cristo, el arquetipo del inconsciente colectivo. Al mismo tiempo, existe Jesús. En un determinado momento, ese arquetipo se encarna, o se reencarna quizá, en un ser vivo, que se llama Jesús en la tradición cristiana, Krishna, insisto en la traducción hinduísta, Buda, Gautama, Sakyamuni, como queramos llamarlo, Siddhartha, en la traducción budista, etcétera, etcétera, etcétera. Ese Cristo, se encarna, ese Jesús, se encarna para salvar a la humanidad. En un momento en que la humanidad ha perdido el norte, ha perdido el eje, y vacila. En la Bhagavad Gita, dice Krishna, cada vez que la virtud del mundo mengua, yo me manifiesto. Por eso, en estos momentos en que la virtud del mundo ha menguado, en que el mundo ha perdido también su norte y su dirección, está ya maduro, madura la época para que llegue Maitreya, para que llegue Jesucristo otra vez, para que llegue el nuevo Mesías. Y hay en ese Cristo, en ese Jesús encarnado, dos aspectos fundamentales. Yo siempre digo que al portal de Belén acudieron por una parte los reyes magos, que eran personas que buscaban la iniciación, que buscaban el saber hermético, que eran personas de cultura, y que pretendían acercarse a Dios por ese camino, y los pastores, que era la gente del pueblo. Y entonces hay un Cristo hermético, un Cristo iniciático, un Cristo profundamente misterioso, que es el Cristo de los reyes magos, y luego hay el Cristo popular, el Cristo caritativo, el Cristo que enseña a amar al prójimo como a nosotros mismos, y ese es el Cristo de los pastores, de las buenas gentes de la calle, que en estos momentos nos están oyendo. Ambos caminos confluyen, pero yo te diría que el camino más importante, y con esto termino de intentar explicar quién es Cristo, es la verdad de amor al prójimo, que está depositada en eso que llamamos revelación cristiana. Esa verdad que en un determinado momento de la historia de España, permite que una persona cuyo nombre no conocemos, aunque se sospecha que fue Santa Teresa de Jesús, o López de Vega, escribiera ese soneto maravilloso a Cristo crucificado, que empieza diciendo, no me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso de ofenderte. Mueveme tú, mueveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido, mueveme ver tu cuerpo tan herido, mueveme tus afrentas y tu muerte, mueve en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero te quisiera. La persona, el Hijo de Dios, capaz de suscitar en los corazones de los hombres, esta lección de amor, ese es Jesucristo. Señor Puente Ojea, ¿encontraremos algún día el alma? ¿Científicamente se ha llegado, o se puede llegar, a localizarla? Realmente el sentimiento religioso nace desde un hecho brutal, tremendo, el hecho primario, si se quiere, de la vida humana, que es el horror a la muerte, el terror mortis. Es decir, el hecho de que el ser humano, desde que nace, ve que bien o por senectud biológica, o bien por accidente cósmico, está condenado a morir. Y ve como a su alrededor van desapareciendo sus camaradas, sus familiares, etc. Este es un hecho que la humanidad, durante siglos, durante milenios, no ha podido asimilar, es decir, no ha podido asumir como un hecho que pertenece a la escala biológico-natural de la constitución del ser humano, y que por lo tanto es un hecho que hay que aceptar como un hecho de la vida, como uno más, aunque sea el hecho final, el hecho tremendo, y que por lo tanto no hace falta especular de manera mítica para explicarse esta realidad, que es una realidad verificable. Entonces pone en marcha lo que se llaman los códigos de tabúes que le garanticen contra la muerte. Y empieza la especulación que desencadena el sentimiento religioso. Primero en formas muy primitivas, anímicas, mágicas, etc. Poco a poco, esta divinización de objetos exteriores que se supone que tienen poderes superiores a los del individuo, se va afinando, espiritualizando, y surgen las divinidades personales. Y después, en el curso de la historia, las grandes religiones, que son religiones de revelación, religiones del libro, o religiones proféticas. Este es el caso del cristianismo. Pero el hecho nuclear es el horror, o el terror mortis. Es decir, que para mí la creación de seres de tipo divino no es más que la proyección de lo que yo llamo la falacia conativa, conatus en el sentido de deseo. Deseo que Dios exista, entonces Dios existe, porque Dios existe y si existe me garantiza contra la muerte. Ese es el núcleo esencial. Y el gran mito cristiano está acostumbrado, está montado sobre la idea de que la especie humana pecó colectivamente con un sentimiento de culpa colectiva y que ofendió tanto a Dios, a ese Dios, Dios personal, Dios ya ve, antropomórfico, que Dios exige una reparación expiatoria de la misma entidad que el valor del pecado contra él. Y entonces, solo otro Dios que es hijo de él, encarnándose, puede redimir de esa culpa a la humanidad. Esto, sinceramente, el señor Sánchez Dragó pensará lo que quiera y yo lo respeto, pero esto es un mito, yo no diré pueril por no herir de susceptibilidades, pero yo diría que pertenece a la edad de inocencia de la humanidad. Bueno, a mí me encanta que me llamen inocente y por consiguiente me encanta que me llamen pueril. Yo también respeto profundamente lo que dice el embajador, pero su actitud me recuerda a la de los teólogos bizantinos que estaban discutiendo sobre el sexo de los ángeles mientras los turcos estaban sitiando la ciudad. Hay evidencia absoluta, incluso evidencia científica, no hay evidencia fideísta solo, de que toda la humanidad en su conjunto, todos los pueblos primitivos, todas las culturas chamánicas, etcétera, etcétera, han creído siempre en la existencia del alma. Y el horror a la muerte no existe en una persona que crea en Dios, no existe en una persona religiosa. El horror a la muerte es fruto precisamente del ateísmo. Yo estoy de acuerdo con el embajador en que el problema de la muerte es el que genera la respuesta religiosa en los seres humanos, pero no porque la muerte produzca horror. La muerte empieza a producir horror grosso modo a partir de la revolución francesa, es decir, a partir del momento en el que se establece en la humanidad lo que yo llamo la conjura del ateísmo que tiene mucho que ver con el capitalismo y con otros problemas que no sé si van a salir a relucir o no en esta charla. Hasta ese momento la humanidad no tiene miedo a la muerte. Hoy día en Oriente no se tiene miedo a la muerte. Las personas religiosas no tienen miedo a la muerte. Mi madre, que es una persona ya de avanzada edad, no tiene miedo a la muerte. Yo hablo con ella casi todos los días de eso y no tiene miedo a la muerte y yo te aseguro que tampoco tengo miedo a la muerte. Por lo tanto, yo creo que los hechos se han producido en un orden opuesto al que ha establecido Gonzalo Puente Ojea. No es que Dios sea fruto del deseo de Dios para escapar al horror de la muerte. Dios se lo encuentra el ser humano en el camino precisamente cuando quiere enfrentarse a ese misterio porque ahí surge el misterio del verdadero conocimiento que es el que se produce en la muerte. Entonces, a partir de ese momento es cuando el ser humano se tropieza con Dios y naturalmente iluminado, aniquilado espiritualmente por su presencia cae de enojos y lo adora. Nos vamos a encontrar con el alma. Habías preguntado tú al principio qué es lo que había desencadenado esta pequeña disputa. Por supuesto que nos vamos a encontrar con el alma. Por lo pronto con el alma se encuentra cualquier persona que sea capaz de meditar y meditar no es pensar y no es reflexionar como creen en Occidente. Meditar es precisamente detener el pensamiento y colocar el cerebro en blanco para que en esa actitud receptiva el macrocosmos se manifieste en nuestra conciencia. En ese momento y eso es algo que cualquier hijo de vecino puede hacer cualquier mañana en su casa practicando unas técnicas muy sencillas de respiración abdominal de yoga etcétera, en ese momento el ser humano se encuentra con su alma pero todos nos hemos encontrado con nuestra alma muchísimas veces a lo largo de la vida y en cualquier caso hay una cita impostergable y segura con el alma que es la hora ¿Puente Ojea cree que todo termina aquí o que hay otra vida? El hombre no se resigna a la idea de la muerte y desea que exista algo más allá que sea un dios retributivo un dios de la pura contemplación y de la beatitud eterna eso es la falacia conativa creer que los deseos por el hecho de ser deseos remiten a un objeto que tiene que ser cierto eso yo creo que es un sofismo tecnológico que está en la raíz de todo esto La inmortalidad del alma te repito el concepto de alma como algo totalmente separado y distinto del cuerpo científicamente todos los días en las clínicas de cualquier ciudad de España se demuestra como todos los elementos y factores que constituyen la corporalidad es decir la dinámica del cuerpo con su metabolismo con su función circulatoria etcétera está tan ligada a las funciones llamadas mentales intelectuales o emotivas que realmente la perturbación de un órgano supone el cambio de la personalidad de manera que cuando déjame terminar que cuando se termina la vida corporal esa vida que se registra con el entefalograma plano por poner una forma de constatar lo que es el fin de la vida las funciones psíquicas superiores han desaparecido ¿dónde está esa alma? esa alma de Sánchez Dragó de Gonzalo Puente ¿tú crees realmente que van a existir esas almas? desde luego tienes una fe inconmovible si lo crees Mira embajador yo he dado bastantes conferencias sobre el tema de la muerte y a menudo he dado estas conferencias precisamente en el contexto de los hospitales en el contexto de las asociaciones culturales de carácter de origen médico etcétera etcétera y constantemente me he encontrado con médicos también estoy hablando de muchos yo diría que de una mayoría que me han reconocido que en esas clínicas donde muere la gente donde llegan los enfermos en fase terminal se producen toda una serie de extraños fenómenos que a ellos les consta que están recogidos pero que no pueden dar a conocer porque existe una especie de conjura por la cual si un médico se manifiesta en ese sentido pierde credibilidad científica y puede ser incluso expulsado del puesto que en ese momento esté ocupando yo creo embajador que tú en la exposición que acabas de hacer has incurrido en dos de lo que para mí son los errores típicos del pensamiento occidental por una parte el centripetismo tú dices que no se puede mezclar el taoísmo con el budismo con el hinduismo y con el cristianismo yo te digo lo contrario si no mezclas todo eso nunca entenderás ninguna de las partes porque la verdad es cosmopolita entonces si tú estudias el cristianismo separándolo de las demás ramas del gran árbol místico nunca entenderás lo que es el cristianismo circunscribirás al fenómeno histórico del cristianismo pero no a su dimensión religiosa y el otro error a mi juicio que está presente en tu exposición es el de creer como lo cree la ciencia occidental que el principio de causalidad explica las cosas cuando contestamos a la pregunta ¿por qué esto es así? yo te digo y así es como lo piensan los orientales que no sabemos nada nuevo sobre la esencia de la cosa el principio de causalidad no añade ningún conocimiento no nos tenemos que preguntar ¿por qué esto es así? sino ¿qué es esto? profundizar en la esencia no en las causas entonces desde este punto de vista yo no puedo entender el fetichismo y ahí sí que hay religión supersticiosa el fetichismo de vuestra fe y subrayo la palabra fe en la ciencia ¿qué es la ciencia? la ciencia nos transmite un saber que cada 50 años aproximadamente y probablemente me estoy quedando largo se desdice a sí mismo revisa todo nos dice que todo lo anterior era falso y nos pronuncia nos proclama nuevas verdades frente al saber de la tradición frente al saber de la antigüedad frente al saber de esa edad de la inocencia que tú calificas de pueril que es en cambio un saber global un saber sin fisuras un saber que responde a todo y un saber que no evoluciona jamás un saber que satisface plenamente a diferencia de lo que ocurre con el científico el ansia de conocimiento del ser humano y por otra parte tenemos que juzgar tú lo dices en tu último libro aplicándolo a la iglesia dices que a la iglesia la tenemos que juzgar por sus obras muy bien juzguemos a todo el mundo por sus obras por las consecuencias por los resultados de sus obras ¿cuáles son las consecuencias de la actividad científica? las consecuencias de la actividad científica son el marasmo el apocalipsis el caos la barbarie el desorden en el que actualmente se mueve la humanidad la ciencia es el caballo de Troya de la tecnología y la tecnología es satánica en el sentido etimológico de la palabra diabólica que significa desintegradora significa separadora la ciencia ha troceado ha separado al ser humano de la naturaleza y eso probablemente es lo que en la religión cristiana se llama pecado original pecado contra el espíritu pecado de orgullo ¿ha deformado más el mensaje de Cristo? ¿con los hechos o con las palabras? bueno yo creo que con las dos con las dos cosas radicalmente con las palabras porque se hace fundador de una iglesia a un Jesús que era en todo caso un profeta mesiánico un agente dentro de los tiempos febriles de la inminencia del reino y esto se concluye con la cruz porque naturalmente ahí termina la misión de Jesús en el sentido negativo de un fracaso patente y nace una esperanza de que hay una segunda parusía que el Mesías viene que a pesar de todo vendrá y que vendrá enseguida que vamos 20 siglos y no ha llegado la iglesia el problema de la iglesia no es que tenga malas obras o malos ministros o haya pecado dentro de la iglesia porque eso tampoco define descalifica totalmente una religión o una institución puede haber instituciones con hombres malos con hombres deshonestos que sin embargo como tal institución de una manera resultante y global pues produzcan obras buenas la iglesia es una iglesia eminentemente falsa porque los títulos de su legitimidad son históricamente y se puede verificar falsos no responden a la realidad y porque la iglesia en cuanto nace se constituye como una organización jerárquica enseguida con su apresto episcopal con su división de funciones con su tendencia al monarquismo romano etcétera y despliega todos los artefactos que despliega el estado romano y los que le vienen después para dominar los micropoderes que son los poderes de coacción y de pensación íntima a través de la psicología se plasman los sacramentos en el confesionario y a través de los macropoderes que es la alianza con el trono la alianza con los poderes purgativos con la espada hasta el punto de que el res sacerdos es equivalente al papa romano porque la dualidad de poderes es un concepto tardío en la iglesia en la iglesia el concepto original sobre todo a partir del siglo III es la unidad de poder y la dualidad de funciones claro hace mal que el papa lleve la espada pero no importa la lleva mi camarada que está al lado pero soy yo el que la mando envainar o desenvainar de manera que yo no juto a la iglesia por sus obras sino por su falsedad esencial en cuanto a sus títulos embajador me parece que se apostilla un poco lo que estás diciendo porque yo creo que sigues enredado con el sexo de los ángeles si nos vamos a la iglesia bueno yo creo que es muy injusto lo que has dicho respecto a la iglesia pero me parece que nuestros puntos de vista son irreconciliables en el sentido de que a ti te interesa la iglesia como entidad histórica ¿qué es la iglesia? la iglesia es el papa la iglesia son los obispos la iglesia fundamentalmente son los fieles lo que se llama iglesia es la comunidad de personas que creen en unas mismas verdades y que se ponen en relación entre sí para avanzar en el camino del conocimiento de esas verdades entonces ahí si nos vamos al cura de a pie al cura del pueblo llano al cura que está a pie de obra nos tendremos que olvidar de los 400 obispos o papas que haya podido haber y que hayan cometido maldades y nos daremos cuenta de que ha habido millones de seres humanos que han dedicado desde hace 2.000 años aproximadamente todas sus vidas al servicio de los demás porque el cristianismo profundamente es solo eso servicio yo no sé si tú has visto lo que son las misiones que tanto denostaban nuestros amigos los progres hace muy pocas décadas yo conozco muy bien a los misioneros yo he convivido con ellos yo he recorrido todo el tercer mundo y me lo he recorrido a pie me lo he pateado y lo que hacen los misioneros es ayudar a sus semejantes curar a sus semejantes enseñarles a leer enseñarles a escribir y si además de eso pueden transmitirle lo que ellos creen que es la verdad del espíritu se lo transmiten pero siempre sin imposiciones en nombre de esa iglesia de los pobres de los humillados de los ofendidos de la solidaridad entre los seres humanos y de la solidaridad con el cosmos con eso que ahora se llama Gaia la madre tierra que está perfectamente representada en el culto a la virgen María y no es una casualidad que en estos momentos estén produciendo apariciones marianas por todas partes esas apariciones marianas que en otras culturas no son marianas sino que son de la diosa Kali o de Shakti en fin o de otras entidades femeninas se producen siempre que la suerte de la tierra está en peligro ¿es casual crees tú que esas manifestaciones marianas estén siempre conectadas a la naturaleza? la virgen siempre se aparece en la horquilla de un árbol se aparece en una pradera se aparece en una gruta se aparece en un arroyo y la virgen está directamente conectada con la diosa de la antigüedad Gea con lo que ahora se llama Gaia con el nombre helénico y Gaia es incluso el nombre de una explicación de una hipótesis científica que científicos muy rigurosos físicos, químicos, etc. muy rigurosos están manejando con mucha seriedad en estos momentos y que tú conoces la hipótesis Gaia nos dice que vivimos precisamente eso en un mundo que constituye un sistema que la tierra está dotada de inteligencia y responde a las agresiones liquidando en un determinado momento a los grandes saurios que amenazaban la supervivencia de la tierra y que en estos momentos quiere liquidarnos a los seres humanos porque nosotros somos los agresores del ecosistema eso explicaría las grandes epidemias las nuevas epidemias médicas el sida la fiebre de los yupis lo que está sucediendo con los delfines y eso explicaría incluso la guerra del golfo pérsico la guerra del golfo pérsico puede ser la respuesta del ecosistema la respuesta de Gaia la respuesta de la tierra la respuesta del cosmos a lo que ha machacado la humanidad que es la producción de hidrocarburos podría ser un hábil estratagema de la tierra para impedir que se sigan produciendo hidrocarburos para detener el proceso de crecimiento económico porque digámoslo de una vez tenemos que optar entre el crecimiento económico y el crecimiento espiritual el crecimiento económico significa enanismo espiritual por lo tanto hay una consecuencia positiva en la guerra del golfo y es la baja en la producción de hidrocarburos perdón observo que están ustedes de acuerdo en todo ha mencionado el señor Sánchez Dragó el golfo pérsico supongo que también estarán de acuerdo en ese tema usted ha dicho en un periódico señor Sánchez Dragó que el golfo pérsico es un conflicto de banqueros ¿qué piensa usted señor Puente Ojea? en primer lugar me he quedado atónito por la capacidad mitificadora del señor Sánchez Dragó que nos ha hecho una nueva versión neoagustiniana del providencialismo pero elevado a la enésima potencia porque por lo menos San Agustín se refería a un dios con figura más o menos antropomórfica que estaba despegado pero que regía los destinos ahora resulta que el providencialismo está inserto en la propia entidad cósmica de la materia del cosmos en su totalidad y después tiene esas manifestaciones por otro lado que empiezan en la Virgen de Lourdes y terminan en la crisis de los hidrocarburos verdaderamente me confieso impotente para entrar en una polémica sobre estas bases dicho esto yo creo que la crisis del golfo es sencillamente las consecuencias de un reparto mal hecho de una configuración colonial del mapa del Golfo Pérsico con las protestas ya entonces del gobierno del Irak principios de siglo después repetidas en el año 30 por su primer ministro reiteradas en los años 50 y en los años 60 es una vieja reivindicación de un territorio que mediante un modelaje geodésico quedó reducido a un triángulo cuya base es un punto que apenas tiene acceso a los mares libres al Golfo Pérsico en este caso por lo tanto es realmente una estratagema colonialista típica de los anglosajones en principio de los ingleses y ahora apoyada y refrendada por los americanos yo no digo que Saddam Hussein sea un modelo de ética internacional efectivamente es un agresor y no es la primera vez que realiza su función de jefe de estado agresor ahora bien no se puede liquidar diciendo hay un agresor que conculca el derecho internacional que es Saddam Hussein y todos los demás defienden el derecho internacional a comenzar por el señor Bush no hace falta citar precedentes cercanos para saber y otros un poco más lejanos que la historia de los Estados Unidos es intermitentemente pero continuamente la historia de las violaciones del derecho internacional y que Hussein en este caso tiene sobre las aguas libres del Golfo Pérsico sobre todo sobre esa gran bocana con varias bocas que es el Chatelarab y todo el exutorio de los dos grandes ríos tiene legítimamente expectativas de derecho sobre territorios que hoy día les son disputados pero que en algún momento fueron ocupados desde abajo o desde arriba por estos extranjeros por lo tanto un poco de seriedad entender que la diosa Gaia esa entidad totalizante yo soy muy partidario de pensar que todo y que todo se relaciona soy marxista y por lo tanto practico la categoría de la totalidad cosa que hace horror a los postmodernos no quieren oír hablar de la categoría de totalidad porque les compromete ni de discurso universalizante yo ahí fíjate formalísimamente nada más pero te sigo ahora bien yo lo que no puedo creer es que la sabia la sabia y providencial Gaia ha montado un conflicto félico internacional para que los hidrocarburos no nos devoren caramba estamos en el reino de la fantasía en el reino de la pura fantasía ¿y por qué no vamos a movernos en el mundo de la fantasía? porque es una ¿qué es la verdad embajador? en una de sus más hermosas cartas decía en frase para mí clave verdad es belleza y belleza es verdad y esto es lo único que os interesa conocer sobre la tierra quiero decir que mi criterio mi criterio para moverme por el mundo para investigar es dar por bueno dar por verdadero todo aquello que es estimulante para el espíritu en ese sentido belleza es verdad y verdad es belleza entonces yo hay algo de lo que has dicho respecto a la guerra del golfo en lo que estoy absolutamente de acuerdo la guerra del golfo en su inmediatez procede de la absurda descolonización que se hizo en su momento pero a mí me gustaría invocar aquí el principio del karma yo supongo que ya se ha hablado tanto últimamente incluso en occidente lo que es el karma que la mayor parte de nuestros espectadores deben de saber lo que es el karma la deuda kármica ¿me lo explicas? karma de todas maneras lo explico muy brevemente para aquellos que no lo sepan el karma que es el principio rector de toda la belta de toda la visión del mundo de los orientales de la filosofía y de las religiones orientales es una especie de ley de causalidad es decir o más bien más que de ley de la causalidad casi casi habría que hablar de ley homeopática lo semejante produce lo semejante el que la hace la paga el ojo por ojo diente por diente de Jesús que no significa en modo alguno espíritu vengativo sino que significa simplemente asumir por las bravas o voluntariamente la responsabilidad de aquellos actos positivos o negativos que hayamos cometido a lo largo de nuestras vidas según los orientales según el budismo nos reencarnamos precisamente en la medida en que a lo largo de nuestras vidas hemos cometido una serie de actos negativos cuya mala influencia sobre nuestro desarrollo espiritual tenemos que compensar en vidas posteriores aquel que llega ya a un tipo de vida aquí en la tierra perfecto entonces ya no se reencarna se convierte en un bodhitzaba y asciende al nirvana y se funde con él de la misma forma que existe en cada vida individual una deuda kármica positiva o negativa que tenemos que pagar también en los destinos de los pueblos y en los destinos de las tribus de las etnias de los clanes de las razas y de la humanidad existen esas deudas kármicas el oriente medio es un avispero no por casualidad en el oriente medio se concitan y se citan varias deudas kármicas de la humanidad por una parte la deuda kármica del pueblo judío que era el pueblo elegido para transmitir el mensaje de espiritualidad del cristianismo al mundo entero y que no cumplió con esa misión y esto no lo digo yo lo dicen incluso ahora bueno los últimos profetas del estado de Israel por otra parte existe la deuda kármica de los occidentales con esa delirante descolonización basta mirar un mapa para darse cuenta de que no solo la península arábiga sino África entera las fronteras están trazadas con tiralíneas entonces no hay ninguna conciencia de nación no hay ninguna conciencia de pueblo en esos países y estamos pagando las consecuencias de ello pero fundamentalmente y ahí está la principal deuda kármica estamos pagando las consecuencias de la adoración del becerro de oro a partir de la revolución francesa se instala prácticamente en toda la humanidad al menos en estos momentos es lo que Fukuyama ha llamado el fin de la historia la imposición ya en todos los rincones de la tierra de la democracia por sufragio universal libre y directo se instala la adoración del becerro de oro la falsa la delirante la demencial idea de que el dinero es riqueza no la riqueza si existe es la de la lechuga la del tomate la del olivo no la del dinero el dinero eso sí que es un juego infantil en el peor sentido de la palabra eso es jugar al palé eso es jugar a monopoli y todo nuestro sistema está basado en la adoración de ese becerro de oro y de ahí que por culpa de la adoración del becerro de oro por culpa de las repercusiones que el descenso de la producción de petróleo pueda tener en el gran juego del palé universal del monopolio universal que es la bolsa por culpa de eso se desencadena la guerra y se desencadenan los sucesos del Golfo Pérsico hay una deuda cármica que estamos pagando inmediato de la cuestión yo estoy bastante de acuerdo contigo embajador y por otra parte hemos vendido nos hemos dedicado a vender armas y a fomentar la producción por ejemplo de Irak frente a Irán cuando había que haber apoyado a Irán naturalmente ahí se enfrentaba la civitas de ahí contra la civitas de los hombres lo que Irán venía a proponer es eso que tú has llamado agustinismo providencialismo providencialista es un tipo de sociedad fundamentada en la jerarquía pero no en una jerarquía de tipo dictatorial sino simplemente en la autoridad moral estamos viviendo en unos sistemas donde nadie tiene autoridad moral ¿qué autoridad moral puede tener Bush o qué autoridad moral puede tener Lataches o Mitterrand? ninguna hace falta ancianos que sepan regir con autoridad moral de la misma forma que el patriarca rige con autoridad moral pero sin dictaduras la familia hace falta personas así que rijan los destinos de la humanidad y si no vamos a la catástrofe todos los hombres aspiran a la lucidez ¿descansamos? sí ustedes saben que si uno se hace partidario de una cosa se pone enfrente de otra ustedes saben que si uno brilla más no significa que tenga razón y ustedes saben muy bien que en un encuentro si uno pierde pierden los dos para nosotros el que cree o el que no cree tiene el mismo trato y la misma consideración para uno y para otro ¿qué valores habría que salvar de esta civilización señor Puente Ojea? me parece por eso es muy oportuna la pregunta yo creo que lo que hay que salvar otra vez urgentemente es el prestigio de la razón es decir hay que recuperar el valor de la razón la capacidad del discurso racional la utilización científica de la razón con todas sus cautelas y con todas sus garantías y dejarnos de sumergirnos en un mundo confuso de valores emotivos de valores intimistas de valores no contrastables que responden a vivencias inmediatas a la experiencia de cada uno Aristóteles decía que de lo particular no hay ciencia solo hay ciencia de lo general ahora eso ese otro mundo de lo experiencial de lo vivencial de mi experiencia en la misa de mi unión mística de mi presencia ante un moribundo que tal todo eso tiene un valor extraordinario para el individuo porque son experiencias reales que el individuo tiene pero eso no hay que confundirlo con el tratamiento racional clarificador el campo de la objetividad que repito no incluye solo los aspectos racionales del ser humano sino los aspectos emotivos los deseos las voluntades etcétera ¿qué es lo que habría que salvar después de la catástrofe? pues mira habría que salvar esa visión de la vida que está basada no en la declaración de los derechos humanos que es la justificación de los genocidios y de la agresividad y de la violencia y de la delincuencia y de muchas cosas habría que salvar la noción de una declaración de los deberes humanos tal y como existe por ejemplo en el hinduismo lo que se llama dharma todos venimos a esta tierra con una misión que cumplir en algunos casos esa misión será la de ser un artista o la de ser un jefe del gobierno en otras será la de ser un basurero lo que importa no es ser un artista o un basurero lo que importa es ser un buen artista o ser un buen basurero que cada uno cumpla con su deber es la ley es lo que se llama en el hinduismo con palabras sánscritas el dharma eso es lo que habría que salvar para no volver a las andadas habría que salvar el dharma ¿y cómo se salva el dharma? la religión cristiana nos lo explica de una forma muy didáctica y muy sencilla con las llamadas virtudes teologales y virtudes cardinales tendríamos que intentar salvar un mundo regido por la prudencia por la justicia por la fortaleza por la templanza por la fe por la esperanza y por la caridad que es paz y que es solidaridad ¿se puede vivir sin religión? bueno, el embajador vive sin ella al parecer yo creo que sin religión se sobrevive es mucho más difícil porque la religión ofrece un gran consuelo que saber que hay alguien allá muy poderoso todo poderoso que se ocupa de ti claro, el ateo esa referencia no la tiene por eso yo creo que el ateo es siempre alguien que ha alcanzado cierta madurez personal yo diría una gran madurez personal lo cual no quiere decirse que los que crean sean unos inmaduros pero evidentemente para el ateo la madurez personal intelectual y personal es una condición sin ecuánum porque es muy difícil efectivamente vivir sin la muleta sin el consuelo de que Dios nos premiará que hay un encurcustodio etcétera que eso es lo que mantiene en la religión a la inmensa mayoría de los creyentes yo creo que naturalmente yo creo que es lo contrario embajador es mucho más cómoda mucho más confortable la vida del ateo que la vida del individuo que tiene que vivir de una forma ética porque es responsable ante sí mismo oye, la ateo vive de una forma ética no me confundas la ética con la ateís no digo que tú no tengas no, es que eso ya sería un punto demasiado rurro para dejarlo pasar yo digo que toda persona religiosa religiosa de verdad es ética porque tiene que ser responsable yo diría que toda persona ética de verdad Puente Ojea ¿qué piensa usted del señor Sánchez Dragó? bueno, yo pienso muchas cosas de Sánchez Dragó primero me gusta el Sánchez Dragó y lo digo no por una cuestión de cortesía que es un hombre de convicciones que aprecian los hombres que tienen convicciones en cambio tiendo a despreciar en el sentido razonable de la palabra tiendo a despreciar a los hombres que no tienen ninguna convicción que van por el mundo sin una idea de las cosas sin una convicción íntima que sencillamente que son personajes satelizados que no representan su propio papel que no protagonizan nada no es el caso de Sánchez Dragó Sánchez Dragó protagoniza es protagonista es un hombre vehemente que imparte un mensaje es un hombre de convicciones en ese sentido es sincero y tiene mi homenaje personal máximo porque para mí el primer elemento de la calidad humana es la bondad y la sinceridad notas que creo que se dan en Fernando Sánchez Dragó ahora desde el punto de vista teórico si se puede hablar así y intelectual y su forma de abordar los grandes problemas tocados en esta entrevista de una manera pues muy fugaz y muy insatisfactoria pues francamente creo que está en una situación de perdóname de confusión mental de tan naturaleza que hace casi imposible dialogar con él bueno pues a mí me sucede con Puente Ojea lo mismo que conmigo a mí me parece una persona de profundas convicciones de apasionadas convicciones a pesar de su racionalidad y yo eso lo aprecio mucho aprecio la fidelidad a sí mismo aprecio mucho la valentía y el coraje él es un hombre muy valiente y lo ha demostrado él es un hombre que no se calla él es un hombre aunque crea tanto en la ley jurídica es un hombre en realidad fiel a su propia ley tal y como nos proponía Germán Gese para hacer una cita también yo de vez en cuando y bueno valentía es bondad valentía es sinceridad bondad es sinceridad todo esto son virtudes prácticamente sinónimas y tengo alto respeto alta estima alto aprecio humano por Puente Ojea pero intelectualmente pues te digo lo mismo que le ha dicho de mí yo creo que se mueve en una confusión fruto de bueno de su paso por eso que se llama el pensamiento progresista por el que yo también he pasado está escrito sin que él se dé cuenta a lo que yo insisto que es el discurso de valores dominantes y se encierra en una torre de marfil de estudios eruditos por lo cual no escucha la voz del pueblo y quien no escucha la voz del pueblo no escucha la voz de Dios yo creo que a Puente Ojea le falta dar un paso y espero confío en que algún día lo darás es el paso de la coincidencia opositorum es el paso en el cual consigas integrar todo lo que hay de legítimo de hermoso y de valioso en tu discurso con todo aquello que no has podido estudiar todavía porque no tienes tiempo para estudiarlo todo en la vida y tú únicamente crees en lo que estudias entonces yo te deseo que alguna vez puedas toda esa parte del mundo no occidental toda esa parte no sujeta al centripetismo de los occidentales que tengas acceso a ella y la integres con tu pensamiento entonces es lo que nos encontraremos en alguna parte ¿es imposible la compatibilidad del marxismo y el cristianismo? bueno muy brevemente yo te diría que en cierto modo el marxismo nace solo en el caldo de cultivo del cristianismo una de las cosas que a mí me sorprendieron también rotundamente cuando llegué por primera vez a Asia y estoy hablando de 1967 1968 1969 fue comprobar como Corea del Norte era cristiana protestante no católica pero mayoritariamente cristiana y Corea del Sur era budista como Vietnam del Norte era mayoritariamente cristiano y Vietnam del Sur era budista y como en la propia India los únicos focos donde el comunismo tenía cierta vigencia poca porque el comunismo nunca ha mordido profundamente en la India eran el estado de Kerala o Kerala como lo dicen los hindúes que era el más cristianizado de la India o la zona de Calcuta que era la zona más industrializada de la India entonces yo creo que existe cierta conexión aparente el famoso igualitarismo que es un punto de coincidencia importante entre el cristianismo y el marxismo que convierte un poco el cristianismo a veces en caballo de Troya del marxismo lo de los teólogos de la liberación no es una casualidad es una causalidad pero si nos olvidamos del poder temporal de la iglesia si nos olvidamos de esos aspectos históricos que son los que Puente Ojea ha estudiado más de la iglesia entonces yo creo que es incompatible el cristianismo con el marxismo es decir si salimos de la historia y nos repetimos al marco de la religión ¿qué piensa usted señor Puente Ojea? bueno yo creo que en cuanto a la concepción global del mundo y del hombre y de la vida evidentemente parten de supuestos antagónicos ¿verdad? la fe en Cristo que redime que se salva a través de lo que sabemos etcétera y en la existencia de un Dios providente que maneja más o menos las cosas del mundo esta idea un marx mismo y cualquier marxista coherente no la puede aceptar ahora bien después hay un inmenso caudal de coincidencias en lo que se refiere a la alienación humana a la liberación del hombre a la explotación del pobre a todo el proceso de acumulación de riquezas un católico puede suscribir la mayor parte de los análisis que en la obra de marx explican en este proceso de la sociedad contemporánea y en ese sentido hay una línea de contiguidad posible incluso de alianza práctica y política que ya se ha dado en muchas ocasiones pero que sigue estando abierta señor Sánchez-Dragó entre usted y yo ¿qué tengo que hacer para no ir al infierno? pues seguir la voz de tu conciencia amar a los demás como te amas a ti mismo y no hacer nunca las cosas por sus frutos sino por ellas mismas no hacer un programa de televisión como este porque te lo paguen bien, mal o regular sino porque te gusta hacer este programa de televisión